Mediante un trabajo interinstitucional y colaborativo, investigadores del proyecto Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Autóctona detectaron SARS-CoV-2 en un tigre de Bengala. Esta iniciativa científica entre la UNCE y el CONICET se encuentra actualmente en marcha a través del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo. Desde este laboratorio se confirmaron a tiempo los resultados de las muestras y el tratamiento exitoso de la especie en cuestión. Nos siguen llegando muestras de diferentes lugares, entonces tenemos que aguardar esos resultados para poder incluirlos y analizarlos. Dentro de estos últimos resultados que estamos obteniendo, nos llegan varias muestras de muy diferentes especies del Parque de la Biodiversidad. Son unos colegas veterinarios de Córdoba. Nos envían muestras de zorro gris, comadreja, carpincho, un león africano con sintomatología, cinco tigres con sintomatología. Es así con el que nos damos con la sorpresa de Nahuel. Nahuel es un tigre de bengala blanco que vive con otros siete tigres en total, de los cuales cinco presentaban síntomas. Se han hisopado dos nada más tigres y de esos dos Nahuel da positivo. Gracias a Dios lo detectamos a tiempo. Es tratado de manera convencional. A la actualidad los siete tigres se encuentran en perfecto estado y son de buena salud. Y el proyecto, bueno, entonces estaría en las etapas finales ya de desarrollo de las conclusiones, el análisis de los datos y presentar el informe. El Centro de Servicios en Lenguas Extranjeras abre nuevos cursos en idiomas que comenzarán el 9 de agosto en el segundo cuatrimestre. Los cursos se dictarán en diversos niveles de acuerdo al marco de referencia europeo. Estos cursos son cursos intensivos en los idiomas inglés, italiano y portugués. De estos cursos constan de seis horas semanales. Aquellas personas que no hayan cursado previamente en Ceselex pueden solicitar una entrevista para poder acceder al nivel 2 o nivel 3 de inglés que se estarán abriendo en el segundo cuatrimestre. También cabe destacar que los alumnos y docentes de la universidad tienen un 15% de descuento tanto en las cuotas como en la inscripción. Y informarles que la semana pasada la Facultad de Humanidades firmó un convenio con el gremio de Adunce por el cual los afiliados al gremio tienen importantes descuentos en la inscripción como en las cuotas. La editorial universitaria de la UNCE pronto festejará su noveno aniversario y lo celebra sorteando libros de varias de sus colecciones. Para participar tienes que seguir a Adunce por sus redes sociales, poner me gusta y compartir las imágenes del combo de libros que te quieres ganar. Puedes ingresar también a su página web y enterarte de todos los títulos que la universidad tiene en su catálogo. Nahuel Ávila ingresó en la primera corte de la carrera de medicina, finalizó el cursado y hace pocas semanas aprobó su última materia. Su historia trascendió en los medios y las redes sociales, ya que sería el primer médico egresado de la provincia. Nahuel es de frías y siempre quiso ser médico. En la UNCE tiene esa posibilidad él y muchos jóvenes santiagueños más. Tengo que agradecer al doctor Gerardo Zamora y a la ex gobernadora Claudia Delema de Zamora por crear e invertir en la Facultad de Ciencia Médica de Santiago del Estero, porque si no se hubiera hecho eso, tanto yo como miles de jóvenes santiagueños no podrían haber cumplido su sueño de estudiar medicina. Ir a otra provincia es costoso, en cambio tenerlo en casa sí se puede. También a mi autoridad de la gestión de la Facultad de Ciencia Médica, que permitieron todo, poder organizar todo, así poder yo rendir toda la materia en tiempo y forma, a los profesores, al secretario académico, al decano, agradecer a todos ellos por la gran gestión que están haciendo. Ha sido una carrera muy sacrificada, he dejado muchas cosas, no he salido, tenía muchas ganas de salir a jugar a la pelota, tenía muchas ganas de salir un sábado de la noche, tenía ganas de salir a tomar cerveza y no, no he salido. Como un profesor me dijo, Nahuel, me acuerdo muy bien, en tercero me lo dijo, tercero o cuarto, Nahuel, acá se va a ingresar el que deje muchas cosas, el que estudie más tiempo en la silla, el que le dedique mayor gana al estudio. Y bueno, así, tiene razón, le doy la razón. Eran muchas horas que estaba sentado, eran vacaciones de verano, sentado en la silla con calor, estudiando. El rector de la UNCE y el decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, mantuvieron una reunión con él para felicitarlo, dialogar sobre su experiencia en el cursado y hablar de su mirada a futuro. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE te invita a participar en los posgrados Especialización y Maestría en Informática Educativa. Ambas carreras ofrecen capacitación y formación superior a profesionales de la informática, ciencias de la computación y áreas afines para la investigación y el desarrollo innovador en el campo de la informática educativa. Ofrece una formación teórico-práctica orientada a formar al estudiante para que pueda participar en proyectos de investigación, acción en el campo de la informática educativa. Inician en agosto del 2021 y las inscripciones están abiertas hasta el 16 de julio. Para mayor información, acudí a la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE, envíanos un mail o visita nuestra página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!